Yo recuerdo el primer día que vine a verte Mi cucho está orgulloso por verme de verte De la cuna hasta el cajón, toda mi vida con esta pasión Ahora sueño que mis hijos también canten esta canción Yo recuerdo el primer día que vine a verte Mi cucho está orgulloso por verme de verte De la cuna hasta el cajón, toda mi vida con esta pasión Ahora sueño que mis hijos también canten esta canción Yo recuerdo el primer día que vine a verte Mi cucho está orgulloso por verme de verte De la cuna hasta el cajón, toda mi vida con esta pasión Ahora sueño que mis hijos también canten esta canción Yo recuerdo el primer día que vine a verte Mi cucho está orgulloso por verme de verte De la cuna hasta el cajón, toda mi vida con esta pasión Ahora sueño que mis hijos también canten esta canción Yo recuerdo el primer día que vine a verte